Eran las dos y cuarto y tú sin vestir Salimos de la cama, debí partir No quiero un hasta luego, vuelve a mí Hechizo inquebrantable, huele a franera y carnesí Esa mirada impenetrable, es mi elixir Vientos azucarados, suerte de abril Repaso y rebobino lo que sentí Respondes mi llamada, fuere sí Hechizo inquebrantable, huele a franera y carnesí Esa mirada impenetrable, es mi elixir Un beso místico y es que tu brillo interminable Me dan miedo entre mis dedos Tus caricias y el enigma de tus fábulas y sueños El destino escurridizo Que no encuentra nuestros cuerpos La muerte está en nuestro lecho Nos faltan horas Amante incompleto Te siento tan lejos Y el resplandor de tu presencia me calcina, me castiga Es esa hermosa perspectiva tan frágil y genuina En nuestra íntima guarida El calor de tu bebida me enamora cada día No me sueltes que me pierdo Amuleto herido y viejo Es el amor de mi vida La culpa tan repentina Hechizo inquebrantable, huele a franera y carnesí Esa mirada impenetrable, es mi elixir 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 Te siento tan lejos No me sueltes nunca